Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie ¿Quién te esperará? Nathalie